Para las fans de Montero y de toda Bolivia Uy 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 casi No le hagan nada eh No le hagan nada chiquita Ay Como le gusta Oye no 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 casi me quedo sin aire Como le gusta que le den con el globo Wow Ok mis amigos seguimos con más música Este es Simmer para todos ustedes Suena en vivo para ti Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y eso es Lo Simmer Es tu corazón Como lo baila Como lo baila Mi vida Mi mundo eres tú El agua Que calma Mi ser De día tu calor Verás De noche me guías tu luz Iluminando mi camino Jamás 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 Podré olvidar Jamás Podré olvidar Tu forma de amar De día tu calor me das De día tu calor me das De noche me guía tu luz Iluminando mi luz Iluminando mi camino Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y arriba Y arriba Montero Y cantamos Nos cantamos Mi vida Mi vida Mi mundo eres tú El agua Que calma Mi ser De día tu calor me das De noche me guía tu luz Iluminando mi camino Y como dice Jamás Jamás Podré olvidar Jamás Podré olvidar Tu forma de amar Tu forma de amar De día tu calor me das De noche me guía tu luz Iluminando mi camino Y eso ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo goza? Dale, dale, dale ¡Ripo! La vueltita, la vueltita La vueltita sensual ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? A gozar, a gozar, a gozar Y a gozar, eh Simer En vivo